Probablemente has leído noticias acerca del nuevo Google Analytics 4 o bien has recibido un correo del mismo Google sugiriéndote actualizar tu implementación para usar la versión 4. Si ese es tu caso y estás interesado en actualizar tu implementación, has llegado al video correcto. Veamos cómo podemos empezar a usar Google Analytics 4 a partir de una implementación que hace uso de Universal Analytics, que es la implementación anterior. La implementación tradicional. Lo primero es entrar a nuestro panel de Google Analytics y hacer clic en la última opción, que es el icono de un engranaje. Tras escoger nuestra propiedad, vamos a ir a la primera opción, que es Google Analytics 4 Setup Assistant. Aquí el asistente de configuración nos dice que no tenemos una propiedad de Google Analytics 4 conectada. Si queremos usar el futuro de Google Analytics, tenemos que empezar a usar una propiedad de Google Analytics 4, que se abrevia como GA4. Entonces, lo primero que hacemos es dar clic a este botón que dice Get Started. Aquí nos comenta un poco más acerca de lo que va a ocurrir. Se va a copiar la configuración de nuestro Universal Analytics hacia nuestra nueva propiedad de Google Analytics 4. Entonces, confirmamos y tras hacerlo, vamos a ver aquí una etiqueta en verde que nos dice Connected y un mensaje de éxito. Tras hacer esto, vamos a tener una nueva propiedad creada. Por eso es que aquí se nos ha asignado un nuevo Property ID. La propiedad que se acaba de crear tiene este nombre y su ID es el que aquí se indica. Actualmente tenemos seleccionada una propiedad de Universal Analytics. Si nosotros nos dirigimos a Property Settings o configuraciones de la propiedad, vamos a ver justamente nuestro Tracking ID, que es el ID de la propiedad de Universal Analytics. Si queremos ver información de nuestra nueva propiedad, podemos volver a nuestro Setup Assistant y dar clic al botón de ver propiedad de Google Analytics 4. Ahora sí, como podemos ver, ya tenemos seleccionada nuestra nueva propiedad y ésta se encuentra conectada a nuestra propiedad antigua de Universal Analytics. Vamos a dar clic a esta opción que dice Tag Installation y la manera de instalar esto es definiendo un Data Stream. Tenemos tres tipos de Data Streams. El que nos interesa en este caso es Web y de hecho ya viene un Data Stream creado. Aquí hay un mensaje que nos dice que no se ha recibido Data para este Stream en las últimas 48 horas. Es porque todavía no está configurado. Al dar clic en la flecha podemos ver un Measurement ID y un Stream ID que se han creado justamente como parte de este Stream para Web. En la parte inferior tenemos instrucciones de cómo empezar a usar esta nueva propiedad. La manera recomendada es haciendo uso de el script gtag.js. Este gtag significa Global Site Tag. Existen otras alternativas de configuración, pero la que vamos a usar en este caso es gtag.js que es la más recomendada. El código que aquí nos muestra entonces lo que hace es cargar un Javascript y aquí se le pasa un Query Parameter. Se le pasa aquí un parámetro con valor, g, guión y una secuencia alfanumérica. Este ID se corresponde con nuestro Measurement ID. Luego de cargar este script de manera asíncrona tenemos un Blockscript que ya lo define Google y que lo único que hace es definir una función gtag que es la que vamos a usar continuamente. Aquí lo más importante es esta línea gtag config y el valor que estamos pasando porque este valor se corresponde con nuestro Measurement ID que es importante para poder reportar eventos a Google Analytics. Lo siguiente es abrir nuestro editor de texto o nuestro ID y buscar si es que tenemos algún uso de gtag. Si es que ya estás cargando este script solo tienes que agregar una línea, pero si no lo tienes agregado entonces tenemos que hacer unos cambios. Por ejemplo este proyecto no hace uso de la función gtag. Es importante que hagas una búsqueda global para verificar que no esté ya en uso. En este caso este proyecto tiene un layout principal que lo que hace es cargar este script para todas las páginas. Aquí tenemos el código que se ha venido usando. Como se puede ver este bloque de código estaba cargando el script antiguo de Google Analytics que es analytics.js y se estaba llamando una función GA dos veces. Esta función GA es la que se usaba anteriormente y la vamos a reemplazar ahora por esta nueva función gtag. En la documentación de Google encontramos un artículo llamado migrar desde analytics.js hacia gtag.js. Esta guía nos explica un poco de cómo llevar a cabo este proceso de migración. El script analytics.js tiene dos mecanismos para enviar data a Google Analytics. Lo hace a través de trackers y a través de hit types. En cambio ahora que vamos a usar gtag ya no existen trackers ni hit types sino que simplemente vamos a usar el comando config para identificar a nuestras propiedades y empezar a enviar data a Google Analytics a través de eventos. Más debajo nos encontramos con dos snippets, es decir dos bloques de código que son de ejemplo. El primer bloque se corresponde con analytics.js y es justamente lo que estaba usando en mi página. Se llama la función GA dos veces. Primero con create indicando un measurement ID y luego se envía un page view. Ahora en cambio vamos a usar gtag.js. Usando gtag de igual manera tenemos un measurement ID. Pero no tenemos que invocar dos veces a la función GA sino que simplemente invocamos a gtag y hacemos una configuración con el ID de nuestro measurement ID. Tal como nos indica aquí la documentación de Google, por defecto esta nueva función gtag se va a encargar de enviar un page view. No tenemos que reportar un page view nosotros mismos. Anteriormente se usaban trackers como aquí se indica. Ahora en cambio con gtag todo se gestiona a través de eventos. Voy a dejar un enlace hacia esta documentación por si quieres ver cómo reemplazar funciones que probablemente antes estabas usando por la nueva sintaxis con gtag.js. Lo que voy a hacer ahora es buscar usos de la función GA en mi proyecto. Debes hacer una búsqueda global para asegurarte de reemplazar todos los llamados de la función GA por la función gtag. En este caso tengo un layout llamado app.blade.php que es lo que estoy importando en todas las páginas de mi sitio web. Y por otro lado también estoy usando esta función GA desde este archivo blade que se corresponde también con un layout pero para otra página de memes. Mi página tiene páginas principales y tiene una sección aparte que es de memes que usan un layout base distinto. Por eso es que allí el código se encontraba repetido. Volviendo a la documentación de Google nos encontramos con una sección que nos dice cómo podemos reportar eventos a los dos. A Universal Analytics y a Google Analytics 4. Esto es importante porque de esta manera vamos a poder acceder a nuestro dashboard antiguo para analizar la data que ya tenemos. Pero a la vez vamos a obtener acceso al nuevo dashboard de Google Analytics 4 para que podamos revisar allí los nuevos reportes que Google nos brinda. Aquí la documentación nos aclara que no podemos usar Analytics.js para reportar data a las nuevas propiedades de Google Analytics 4. Por eso la manera correcta es hacer dual tagging usando gtag.js. Este script sí que nos va a permitir reportar eventos a ambas propiedades. Propiedades que son Universal Analytics y propiedades que son de Google Analytics 4. ¿De qué manera podemos hacerlo? Para esto vamos a agregar manualmente una nueva directiva config. Aquí debajo tenemos un ejemplo. Este snippet es igual al que tenemos pero tiene dos líneas importantes. Tiene una directiva config para asociar a una propiedad ya existente que en este caso es de Universal Analytics y tiene otra línea similar pero indicando nuestro measurement ID correspondiente a nuestra propiedad de Google Analytics 4. Entonces es suficiente contener estas dos líneas y así vamos a poder enviar data tanto a nuestra propiedad antigua como a la nueva. Para que se comprenda mejor vamos a agregar por aquí códigos de ejemplo con comentarios. Este primer código que me encontraba usando en este proyecto es Universal Analytics vía Analytics.js. Voy a pegar este ejemplo por aquí y voy a reemplazar el measurement ID de Google Analytics 4 por la propiedad antigua. Esto viene a ser Universal Analytics vía gtag. Luego debajo si copio el código de ejemplo tal cual, esto es Google Analytics 4 vía gtag. Entonces aquí tenemos todas las variantes. Universal Analytics con gtag. Universal Analytics con Analytics.js que es lo que se tenía antes. Y Google Analytics 4 vía gtag.js. Aunque todos estos códigos funcionan, ellos están reportando data solamente a una propiedad. Ahora sí vamos a poner aquí nuestro código de ejemplo definitivo. Esto indica cómo reportar datos a una propiedad de Universal Analytics pero a la vez a una propiedad de Google Analytics 4 vía gtag.js. Tal como hemos visto en el ejemplo de Google, solo necesitamos llamar a la directiva config dos veces porque los pitchview son reportados automáticamente cuando usamos gtag.js. Entonces para este proyecto yo tengo dos layouts principales que hacen uso de este código. Tengo un archivo app blade y tengo un archivo index blade que uso para otras páginas. Entonces voy a copiar el código para tener exactamente lo mismo en ambos. Sin embargo, para no repetir exactamente el mismo código, lo que voy a hacer es crear una vista en común e importar el mismo script en ambos. Esto que estoy mostrando ahora es algo que está disponible en Laravel, pero se trata más bien de un paso opcional principalmente para no repetir código. En este caso, por ejemplo, estoy definiendo una vista gtag.blade.php en común y luego estoy usando la directiva include de Laravel para imprimir el mismo código de Analytics en ambos layouts que lo requieren. Entonces, antes de subir cambios, es importante probar nuestra página de manera local primero. Ahora mismo acabo de entrar a mi página de manera local. Aprovecho para decirte que tengo cursos de Docker, de Laravel, de Android, de Vue.js, de Javascript, por si quieres aprender más sobre estas tecnologías. Bien, volvemos a la página de Google Analytics y nos dirigimos a la sección de Reports, Real Time. Si estás en español, esto dirá Reportes, Tiempo Real. Aquí podemos ver la cantidad de usuarios conectados a nuestro sitio en tiempo real. Aquí esto puede tardar un poco en reflejar la cantidad de usuarios conectados, pero, por ejemplo, aquí ya me encuentro viendo que hay una View, una página vista, en el panel de Google Analytics 4. Lo que significa que estamos reportando data correctamente. Pero voy a dirigirme a otra página para asegurarme de que esta información se reporte también a Google Analytics 4. Esta página, por cierto, es una tienda de aplicaciones donde, si eres desarrollador, puedes comprar códigos de ejemplo para que explores el código de estos proyectos y puedas construir tus propias aplicaciones o bien aprender de este código. Bien, aquí en el reporte de tiempo real ya se está mostrando entonces una visita más a esta otra página llamada Tienda de Aplicaciones. En el lado derecho nosotros tenemos una sección de eventos. Aquí podemos ver los eventos que se han reportado. Tenemos dos eventos de Page View porque se han visualizado dos páginas, pero se ha contado el evento de First Visit una sola vez porque esto mide usuarios únicos que visitan la página por primera vez. Ya verificamos que nuestra implementación está funcionando correctamente con relación a Google Analytics 4. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra propiedad de Universal Analytics para asegurarnos también que se siga reportando data correctamente a nuestro panel antiguo de Google Analytics. Aquí nos dice que actualmente tenemos siete personas conectadas y aquí, como se observa, tenemos una persona activa visitando la página de portafolio desde mi URL de desarrollo local, es decir, pin.test.com. Entonces de esta manera verificamos que estamos reportando correctamente a ambas propiedades, la antigua y la nueva. Hasta aquí hemos verificado el funcionamiento correcto de nuestro código de ejemplo. Sin embargo, te invito a quedarte hasta el final porque ahora vamos a subir los cambios para que estén online. Primero, yo usaré git div para ver los cambios exactos que voy a subir a mi proyecto. Uso el comando git at punto para seleccionar los cambios, uso el comando git commit para crear un commit nuevo. Y aprovecho para decirte que si no sabes qué es git o bien no has trabajado nunca con repositorios, puedes seguir el curso gratuito de git que he publicado justamente aquí en mi canal. Este es un canal en el que podrás aprender sobre desarrollo web y desarrollo móvil. Si estás interesado en estos temas, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas del nuevo contenido que voy a estar publicando. Asimismo, cualquier duda que tengas respecto a cualquiera de mis videos, recuerda que siempre puedes escribir un comentario y gustoso trataré de ayudarte. Acabo de subir los cambios, entonces voy ahora nuevamente a mi propiedad de Google Analytics 4 y en tiempo real vemos que hay un usuario conectado. Para probar que funciona correctamente, voy a ingresar a mi panel de administrador. Sé que nadie más puede ver esta página, por eso estoy ingresando aquí para verificar que estemos reportando datos a nuestras propiedades. Aquí tenemos justamente una visita a esta página de Admin Articles, por lo que vemos que los eventos están reportando correctamente a la propiedad de Universal Analytics. Nos vamos nuevamente a nuestro reporte de Google Analytics 4, a la opción de Real Time. Vemos que tenemos dos usuarios conectados y como vemos por aquí también tenemos más data de páginas vistas de más usuarios que han visitado la página por primera vez. Los usuarios que están viendo el artículo de tipos de pruebas de software. Entonces, los eventos ahora se están reportando correctamente a ambas propiedades. Espero que este video te haya sido de ayuda. De ser así, no olvides suscribirte, dejar un comentario y recomendarlo con tus colegas. Hasta la próxima.